Desde la banda de música La Pamplonesa nos comprometemos a, no solo hoy, grabar este vídeo y llevar esta camiseta, sino poner nuestro granito de arena para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real. La gente es una lorza en la unza eneduta en la carrera que va a ser tseco comprometida al txendú. Curreis que era, incluso igual que a ese exista, quizá tseco comprometida al txendú. Nos comprometemos a incluir la perspectiva de género en nuestra mirada. Por eso, como miembros de La Pamplonesa... ¡Nel Dacho de Macho!